Venga, vale. Somos gente fácil. ¿Qué hacemos? Venga chicos, subíos, que yo sola no puedo tocarlo todo. Todos los instrumentos. Es que me ha dicho, no lo has arreglado, digo, ya, ya. Guapa tú, no te veo, pero seguro que lo voy a hacer. Tardamos nada y menos, eh. Ya sabemos que estamos tardando mucho, pero es que lo estamos pasando mal. Nos hemos metido en un jardín, ¿sabes? Juntos suspensivos. Hemos llegado a la conclusión de que como no sabemos qué tocar, vamos a improvisar un club y se empiezan. Veo por vuestros aplausos, que nos dais la aprobación. Significa mucho para nosotros. ¡Gracias! 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 Don't put yourself apart of me We just love you like a man Don't put yourself apart of me Just let me like a man Thank you